Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Si eres nuevo por acá, mi nombre es Maciel Dueña, soy cubana, soy actriz y te voy a pedir que te suscribas ahora mismo aquí, en el botón que dice suscribirse, actives la campanita para que te enteres cada vez que subo un video. Y estoy aprovechando que estamos casi llegando al final de la novela tan lejos y tan cerca para pedir ese contenido que ustedes tanto, tanto solicitan. Videos, curiosidades, videos para descubrir, para saber acerca de los actores de la novela. Y para mí es un tremendísimo placer estar hablando hoy en el canal, estar descubriendo a esta joven actriz que ya tiene dos novelas al aire y que además de ser mi amiga, ser una chica increíble, una mulata hermosa, una cubana del pi al pa, una pinareña de pura sangre, fue mi alumna y somos compañeras de Aula y somos amigas. Sin más, hoy en el canal, para mí es un tremendísimo placer tener a Ana Flavia Barrios. Así que sin más, empezamos. Yo no tengo una silla de ruedas, pero no tengo un peso. Y hay personas que lo primero que ven en mí es mi billetera vacía, mis tenis viejos. Ana Flavia Barrios es de Pinar del Río y escuchen bien, toda su infancia se la dedicó al deporte, específicamente a la gimnasia rítmica. Fue atleta, por eso es que es una niña con unas condiciones increíbles. Lo fue cuando fue mi estudiante de la Escuela Nacional de Artes en todas las asignaturas que tuviesen que ver con el desempeño físico, en la expresión corporal, en la acrobacia, en la danza. Es graduada de la N en el año 2018 y actualmente pertenece a Grupo Teatro, el público dirigido por Carlos Díaz, en el cual se mantiene muy activa como actriz de teatro. Podría yo decir que ha trabajado en el 90% de las obras que ha montado Carlos Díaz en los últimos tiempos, después del 2018 hasta la actualidad. Formó parte del elenco en el telefirme Pasos Firmes, dirigido por Joel Infante y también en Demonios Bajo la Almohada, dirigido por Elena Palacios. Cuando Alberto Luberta contacta a Ana Flavia para comentarle acerca de la idea del personaje de Luanda en la telenovela Tan Lejos y Tan Cerca. Ana se encontraba en la provincia de Pinal del Río en casa de sus familiares, en un momento pico de la enfermedad donde los casos en Pinal del Río estaban por los cielos, donde no existía transporte interprovincial y donde ella se estresó muchísimo y se preocupó buscando las vías para llegar a La Habana, para tener ese primer encuentro, para esa primera prueba de vestuario, para las reuniones y por supuesto para empezar con el rodaje. Después de mucho trabajo para poder viajar desde Pinal del Río hasta La Habana, Ana Flavia logra llegar en tiempo para esa primera prueba de vestuario y para ese primer encuentro con todos los actores. Desde que se leyó el personaje de Luanda, desde que lo descubrió, se enamoró de la sensibilidad, del sentido del humor, del enfoque de la vida que tenía este personaje y fue para ella un reto y una dicha divina el poder chocar en su carrera, en su corta carrera como actriz con un personaje como este. La silla que usa el personaje de Luanda es una silla de baterías, pero con el atraso que había en el plan se grababan muchas escenas diarias y llegaba a un punto donde esta silla se quedaba sin batería. Un día sucedió en una escena, que además era la última escena que se iba a grabar, donde Daniel está sentado arriba de ella y la silla, por supuesto, no tenía baterías y decidieron engancharle una soga y alarle. Imagínense el peso de estos dos actores encima de una silla de ruedas alada por una soga y fue muy simpático porque decidieron hacerle escena en un plano medio para que no se viera la soga y se ve, hay fotos de atrás de cámara del equipo técnico del mismo Luberta alando la silla de ruedas con la soga. Muchos chistes y dicharachos que dice Lorena en el personaje fueron propuestas de Flavia y muchas escenas con Daniel fueron escenas improvisadas donde ellos se dejaban llevar por la realidad del momento para que fueran lo más reales y lo más juveniles y lo más cercanas a la juventud de hoy, del 2022 en Cuba. Otra curiosidad es que todos los personajes que ha hecho Ana Flavia en televisión empiezan con la letra L. En la telenovela entrega se llamaba Luanda ahora en Tan Lejos y Tan Cerca se llama Lorena hizo un cortometraje este año en el cual se llamaba Liuba y muy pronto va a salir un tras la huella en el que se llama Lena. Algo súper lindo es que la sorpresa que recibió Ana Flavia de poder trabajar con Ariel Zamora y con Daniel fue un regalo de la vida. Ellos tres se conocían de la Ena, no son del mismo año pero sí de años muy cercanos y se conocían se llevaba súper bien con los dos y poder trabajar con ellos juntos en este producto audiovisual dice que fue una de las cosas más lindas que le ha pasado en su carrera como actriz. Y bueno, ya no queda tiempo para más. Los voy a dejar con lo que ustedes siempre están esperando y es ver a sus actores ver a sus actrices comentándolos, agradeciéndoles y contándoles algún que otro chismecito. Nos vemos en un próximo video. Chao. Hola, hola, hola. Mi nombre es Ana Flavio Barrios. Soy la actriz que interpreta el personaje de Lorena en la telenovela Tan lejos y tan cerca dirigida por Luberta, por Loicis y bueno, el director de actores fue Eduardo Ymil. Muchas gracias a ellos. Gracias por esta linda experiencia. Fue lindo trabajar también con Ariel Zamora, con Daniel Reiros, con Lili Santi Esteban. Gracias por este lindo proyecto, por hacerlo divino y disfrutar mucho el proceso. Le agradezco mucho a Lorena, fue un personaje que incitó en mí descubrir otras cosas, un personaje maravilloso y que a mucha gente le ha gustado. He recibido muchas, una respuesta bonita del público y eso me ha hecho sentir muy feliz. bueno, sí, rapidito, algo que, de algún proyecto que ahora se viene, grabé un tras la huella dirigido por Toledo que debe salir a finales de agosto o principios de septiembre, yo los voy manteniendo al tanto por aquí de la fecha de estreno. Tengo una grabación pendiente con unos muchachos de la escuela de cine y pues, nada, otros proyectos que vienen, estoy activa en el grupo de teatro El Público de la cual soy parte y se está cocinando una nueva obra de teatro, Orlandia, que pronto retomaremos los ensayos y bueno, así estoy. Uno todo el tiempo está haciendo algo o está estudiando o preparándose. Siempre el actor está encontrando movimiento y creando, que es lo importante. Bueno, las experiencias han sido magníficas, he tenido bonitas experiencias tanto en la calle con el público y en Facebook, en Instagram, que a raíz de la novela he estado muy activa en las redes sociales. Personas que me preguntan todo el tiempo por Xavier, o si por fin me hago novia de Xavier o si conquisto Alexei, qué tal me fue la experiencia o me preguntan de momento ¿dónde has tenido el sillón de ruedas? O personas que se sienten súper identificadas con Lorena que me han escrito personas de la cual tengo unas entrevistas pendientes porque han sido personas que tienen la misma discapacidad pero se mantienen súper activos y de hecho son personas totalmente arriba con un temporitmo espectacular con un espíritu y unas vibras maravillosas y que están dispuestos también a ayudar a muchas personas y que me han dicho qué bueno que en televisión se ponga un personaje con esas características desde ese punto de vista o sea que mira la vida desde ese punto de vista porque así me siento yo y yo he dicho genial qué bueno que les ha llegado a otro tipo de público y eso es lo que más me enorgullece ¿no? que no solo el público común que anda por ahí sino que llega a otro a otro público feliz con Lorena feliz con el resultado gracias Masi por invitarnos a tu canal de YouTube y bueno que sigas teniendo muchos éxitos te puedo sentir feliz con Lorena feliz con Lorena feliz con Lorena